Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de era minecraft Y bueno continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior Que habiamos quedado a las afueras de la piramide donde se encontraba el rey de los endermans El cual enfrentaremos en el capitulo de hoy Como ven acá estoy construyendo un fuerte como para poder protegerme en caso de que el jefe resulte mas dificil de lo que parece Ya que aparte de ser un enderman con la capacidad de transportarse El puede teletransportarse cuando quiera detras tuyo O en momentos impredecibles así que he construido una especie de fortaleza la cual utilizaré contra el No estoy seguro si la utilizaré en el momento de enfrentarmelo para matarlo facilmente O entraré a la piramide para ver que hay adentro Y bueno como ven he sacado mi espada de diamante que esta casi gastada Como para poder tener mas posibilidades de que bote el item secreto que bota cada jefe Bueno voy a armar acá lo que seria el piso Para que el enderman pueda estar apoyado acá afuera y poder matarlo Será una batalla muy dificil ya que a pesar de que el jefe de los cielos sea uno de los mas dificiles de enfrentar Este jefe no deja de ser uno de los mas poderosos tambien Apartando al yeti y al de fuego Y por supuesto al arquero A ver yo creo que con esto es suficiente Así que justamente ahora iremos a la piramide A ver que tal nos va compañera cabra Lo siento pero no quiero que te comas mi item En caso de que lo bote A ver Vamos a romper acá Voy a eliminar a ese pájaro Porque ya me fastidian demasiado los sonidos de los mobs de este juego Ya te mueres tu Ah no casi lo veo Tu te mueres Ya murio uno Y la cacatuba tambien tiene que morir Tu te vas Y tu tambien Ya A ver El arco según yo no sirve así que lo he guardado Y voy a prepararme para entrar a la piramide A ver Tengo que dejar una escalera Acá hay escalera Así que voy a empezar a avanzar Según yo los jefes se spawnean en una área determinada Así que puedes spawnearse justo mientras yo estoy afuera No No, 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 no No, no, no Se spawneó afuera, se spawneó afuera Se spawneó afuera Se spawneó afuera No Me pega muy fuerte Que es extremadamente débil No, pero si me pega fuerte Me pega fuerte A ver, a ver, a ver Acá nos quedamos Acá nos quedamos A ver Si ponemos un poco de comida Es débil En cosa de daño Pero si que es fuerte En cosa de pegar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No A ver Se transporta constantemente No es tan débil que digamos Tiene 300 de vida Compañero que yo soy más fuerte A ver Esto hace 8 Esto hace 6 Te voy a seguir disparando con esto Voy a ver si esto le hace algo de daño Como les Tenden más comunes A ver Amigo Compañero Ven para acá Acá Estoy Ah, que si le afecta el agua Ya puedo usarle mi ventaja A ver Compañero 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 A ver Voy a dejar el agua acá Pero voy a tirarlo un poco más para afuera A ver A ver A ver A ver Tengo que comer Tengo que comer Porque no vaya a ser quien me mate A ver Voy a dejar un poco de Muro acá Y muro acá Muro acá Así La única forma que tiene de Enfrentarme Eso mismo Al agua amigo Al agua Al agua Al agua Y después voy a ir a explorar lo que sería su pirámide A ver si encuentro algo Un último golpe Se lo voy a intentar dar Con lo que sería La espada de diamante A ver si tengo más posibilidades De que me bote el item A ver Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Brand, tan, 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 tan Me boto afuera A ver, a ver, a ver Tengo que comer, tengo que comer Tengo que comer Voy a sacar la música por ahora Porque no, no tengo tiempo para música ¿Dónde estás, compañero? Bien, 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 el agua parece que le hace mucho daño No, 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 el agua me está jugando la contra No, 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 a ver, a ver Vamos compañero, toma, toma, toma Lo he dejado trancado, si le pego las piernas no se te lo importa, no se te lo importa No, no vayas aquí, me bate por confiado No, bien, no, ¿me lo votó? Sí, bien, no era necesaria la espada de diamante Pero me votó el item que quería A ver, a ver, a ver, comamos, comamos, comamos Voy a dejar esta fortaleza construida Para que sea testigo De este gran enfrentamiento A ver, voy a dejar esto acá Algo así construido Ya, a ver, a ver, a ver A ver Voy a recuperar un poco de vida Y voy a entrar a explorar lo que sería esta pirámide Quiero ver que hay acá adentro Pero ya tenemos los ojos que serían para encontrar los otros jefes Y esta Especie de vara Que voy a probar después, no quiero que se me gaste A ver Entremos acá A ver que encontramos La pirámide parece estar bajo tierra Así que voy a ver Este spawn yo creo que lo dejaría de todos modos Ya que serviría como buena fábrica de experiencia Y para conseguir lo que serían los No, 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 no Que hay diferentes motos acá adentro Como estaba diciendo Para conseguir lo que serían Los ojos de Ender Para poder ir al inframundo O al mundo Ender Al End Así que voy a matar estos Que serían los zombies Aunque estamos iluminados acá adentro No sé por qué se spawnean monstruos acá Y de hecho está tan iluminado Que... No, sí se spawnean Endermans Ya, sí se spawnean Así que voy a matar Toma tú también Toma, toma Bótame a Sidan Ya, a ver Tú, te miro Te miro, te miro, te miro, te miro No, a ver, a ver, a ver Ah, no, que es de día Puede que sea de día Por eso es que no me matan Sí Puede que sea porque es de día No O sí No, igual me enfrentan A ver, a ver Espada de diamante Espada de diamante Espada de diamante Que no me enfrentan de día Que no me enfrentan Bien Uno menos Bien, yo creo que dejaría esto por acá Voy a... No sé si dejaran torchas Así que el spawne sea menor de los Endermans Lo dejaría yo creo que por acá Ahora esta pirámide Tengo suficiente Y que están por afuera tratando de buscarme A ver, voy a dejar una escalera La voy a dejarla con bloques de End A ver si se ve más bonito A ver Ponemos esto acá Y ponemos esto acá Ya, perfecto A ver, voy a probar lo que hace Esta vara Pero lo voy a probar en la seguridad De mi casa No quiero morir Por alguna casualidad Y a ver Por ahora Yo creo que seguiría buscando Lo que serían los jefes Así que voy a dejar Tengo dos perlas de Enderman A ver Lo que sería lo siguiente Voy a ver si Tirando este ojo Me indica una dirección No me indica el dios del cielo Pero no me indica otro lugar Vamos, dime que te... No, 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 no No voy a botar esto Porque me indica Dónde está el dios del cielo No me está indicando Dónde están los otros jefes A ver A ver, a ver, a ver Este lo voy a conservar Esto lo voy a conservar A ver El agua ha dejado Una cascada gigante Podría seguir la exploración En este lugar Pero primero Quiero dejar los ítems valiosos En lo que es No, 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 no Esta no era No era el refugio Que teníamos antes A ver Ya me estaba asustando Que el teleporter se había roto ¿Dónde está? Acá está Ya Voy a dejar lo que sería Estas cosas en el baúl Voy a probar lo que hace acá A ver Tú, guardia No, tú, no A ti no te quiero matar Tú, asesina A ver Correte, guardia Hace sonido de transportación A ver Uh, si me transporta Y no me hace daño A ver No, no Al cielo no quiero Ahí No No es para todos lados Pero Tiene como un límite No, no Bueno, si me hace daño Si me golpeo contra un muro No, pero Lo voy a conservar Puede que me sirva Para un siguiente jefe A ver Lo voy a dejar en ítems importantes Tú te vas Tú te vas Y tú entras A ver Todos estos ítems Los voy a dejar en el baúl de acá Toma, toma, toma Toma, toma Esto sería inútil Inútil, inútil, inútil Ya Y bueno Voy a tratar de dormir Por ahora no me deja Pero ya conseguimos Uno de los Cinco artefactos Que me Botan los jefes Me faltaría el de Dios del cielo Y al rey de los endermans Ya lo hemos eliminado por completo Usaremos su guarida Para lo que sería Una Fábrica de experiencia Y yo creo que ahora Simplemente You're here The strength of a beast Ya O sea Ese sería el mensaje Que me sale cuando veo una bestia Yo creo que seguiría No, voy a seguir explorando Donde lo dejé En el capítulo anterior Que sería por acá Ya tenemos al rey de los endermans Nos faltarían Unos cuatro más Y voy a ver si los logro encontrar por acá Al Dios del cielo Como había dicho Simplemente o el guardián del cielo Lo voy a dejar para mis compañeros Que me acompañen en esa aventura Ya que ese jefe es uno de los más complicados Por la cosa de tirar relámpagos Y cosas por el estilo ¿No tengo bote? No, no tengo bote Y estos son No puede ser que sean solo islas Voy a explorar por acá A ver si encuentro algo más Voy a dejar este punto marcado Y voy a dejar puesto A ver Sí, color morado Perfecto Voy a poner Rey de los No, voy a poner Rey enderman Ya Ahora sí Ya con ese punto marcado Podríamos explorar con Total libertad Lo que sería el resto del mundo Voy a ver si puedo encontrar No voy a matar Si es que me tiro ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! Eso ha salido de improviso Creí que el agua estaba más cerca Y bueno Voy a ver si logro encontrar Al siguiente jefe En esta aventura A ver ¿Esto es un nuevo bioma? A ver, a ver, a ver, a ver A ver A estos biomas del Del extra biomes No me los había encontrado antes Ya que Lo único que había encontrado sería El Ahí está Si no te mato Porque tú eres buena idea Lo único que había encontrado Serían los árboles rosados Pero más que eso No encontré A ver Acá incluso encuentro más animales Voy a comer para Descubrir energías Y seguir corriendo Ya Pero por acá Necesito encontrar Lo que sería un bosque Para poder Encontrarme al jefe del bosque O en su defecto Al de fuego Y justo en contra Encontré un desierto ¿O no? No, no encontré un desierto Esto sería playa Lo único malo Es que este lugar Parece estar Lleno de Continentes distintos O sea Simplemente Esto es una isla Ubicada en medio del mar Y simplemente Tendría que seguir buscando Lo que serían nuevas islas Pero igual Eso lo hace un poco más interesante Ya que Tendría que ir isla en isla Como un explorador Buscando su Nuevo mundo Creí que era un meteorito También hemos encontrado Nuevas minas Que voy a explorar Al futuro Voy a dejar Lo que sería Una cascada A ver Tomamos agua de acá Y voy a dejar Una especie de cascada Para poder bajar Al futuro A ver Voy a explorar A la isla A ver si encuentro Algo interesante Aparte de flores Y nuevos animales Y obviamente Nuevas texturas No creo que encuentre más Lo voy a explorar Por si acaso Si es que algún meteorito Cayó aquí alrededor Por dios Esos pájaros Se hacen un ruido Voy a tomar el carbón Siempre es útil Para poder Cocinar lo que serían Las papas Y algunas armaduras A ver Tomamos esto Tomamos esto Y a ver si Seguimos explorando A ver A ver A ver Acá no tengo nada Tengo un hacha No, la guardé A ti No me hace falta Zombie Está escapando de mi Está tomando una vuelta Estrategica Gigantesca Para poder matarme Pero no lo he logrado Aquí tengo otra cosa No, simplemente Que no carga La textura Pero bueno En esta isla No creo que encontremos más Hasta ahora Yo creo que lo dejaremos así Simplemente con la derrota Del rey Enderman Porque tendría que hacer Volver a mi A mi base Por decirlo así Craftear otro bote Para poder irme a otro lugar Y yo creo que tendría que ser Un lugar muy lejano Como para Poder Activar este ojo Y me de la indicación De un jefe nuevo A ver También tengo un ravine Yo también podría explorarlo A futuro Voy a activar el shift A ver si puedo Explorar Veo iron Veo carbón Veo nada Pero no veo nada más Y yo creo que lo exploraré Fuera de cámaras O en su momento También quiero explorar Lo que sería La ravine Que dejé marcada En el mapa Ya que tenía una mina Por eso yo creo que lo dejaré Para el siguiente episodio Por ahora será un episodio corto En donde solamente Quiero confirmar Algunas cosas Como por ejemplo Sería En la dirección Perdón si es que hablo Entrecortado La dirección En que sería El nuevo lugar Donde estaría el Ender Dragon Así que voy a volver a mi casa Y voy a confirmar Esa dirección A ver Voy a volver acá arriba Será algo complicado A ver Volvamos arriba Volvamos arriba Acá Comemos un poco Y a ver ¿Por dónde cruzo? ¿Por dónde cruzo? A ver Voy a intentar Lo que sería No Es que en verdad Rodear la montaña No es necesario Acá tengo una subida Vamos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y sigamos subiendo A ver Ajá Acá no tengo mucho Por acá Ya A ver Ya estoy de vuelta Simplemente necesito Ir a la cama No incluso No que a la cama Al teleporter Vuelvo por allá Crafteo unos cuantos Ender Ice Con las Ender Pearl O las perlas de Ender ¿Dónde está? Acá está Ya Y con eso estaría Lo suficiente Para poder confirmar La dirección Donde estaría el Ender Dragon El Ender Dragon Por ahora No lo voy a matar El Ender Dragon Por ahora No lo voy a matar Ya que no Casi me caigo Como estaba diciendo Al Ender Dragon Todavía no lo voy a matar Porque lo estaría dejando Para el final Como sexto jefe O por lo menos Si que no encuentro todos El último jefe de todos A ver Tengo las varitas de Blaze Por acá Creo que la música Ya la podría habilitar A ver Varas de Ender Varitas de Blaze Varas de Blaze Creo que las había dejado acá Varas de Blaze Polvo No tengo Dejo esto acá Saco esto acá Ojos no tengo Así que voy a craftear Primero lo que necesito Serían Cuatro Y con esto Lo dejo acá Acá Y acá Si es al revés Igual funciona Sí Y con esto Tengo cuatro Lo que serían cuatro Ojos de Ender Voy a utilizar uno Para Por lo menos Confirmar la dirección En la que está Y tendría que ir La dirección de allá Que había explorado Con la viatalla otra vez No sé cuándo Este colem Soltará Lo que sería Me ha botado La perla ¿Cierto? Sí Bien Entonces lo que sería El próximo capítulo Voy a tratar de encontrar El Ender No lo voy a No lo voy a ir a explorar Simplemente voy a ver Donde está la ubicación Y yo creo que No En verdad no Eso sería un desperdicio Bueno Yo creo que intentaría explorar Seguir con la exploración Voy a crecer unos botes Pero lo que Lo dejaría Para el siguiente episodio Explorar lo que sería El mundo entero Voy a explorar ahora En esa dirección Donde está el Dios del Cielo Pero un poco más a la izquierda Yo creo que en diagonal Así ya Para poder encontrar El siguiente jefe Y bueno Espero que les haya gustado Un saludo Y nos vemos En el próximo gameplay A ver Hasta luego Adiós